Barcelona, España Guión todo apunta para que Neymar vuelva a España vía Barcelona y no Madrid, como se pensaba, pero sí solo si cumple con algunas condiciones que el cuadro blaugrana le pone sobre la mesa, recibir un salario menor al que perciben el PSG, y que ambas partes retiren las demandas que aún prevalecen. Enjuzgados españoles, tras su salida del conjunto culio.Los directivos del Barcelona esperan que Neymar haga el próximo movimiento, y arregle los puentes con los fanáticos del Barcelona que estaban desilusionados luego de su abrupta partida, y por no conducirse de una manera apropiada. El brasileño también podría estar considerando la posibilidad de una reducción salarial. En PSG, le pagan casi 40 millones de euros, pero Barcelona no podrá igualar esta cantidad considerando el tema de mantener los salarios bajo control. También está el asunto de las demandas que Barcelona y Neymar se han abofeteado. Tras el traslado de Neymar a PSG, el Barca había demandado al jugador que exigía 8.5 millones de euros por incumplimiento de contrato. Neymar, a su vez, demandó al club por la falta de pago de la segunda cuota de bonificación por extender su contrato el año anterior. Gracias por ver el video.